Un table de girasol rico, fácil, barato y en un solo paso. Vamos a arrancar poniendo en una licuadora, que también se puede hacer con mini pimer, la semilla de girasol, agua, sal y pimienta a gusto, levadura nutricional y acá también le pueden agregar todos los condimentos que más les guste. Vamos a licuar todo muy bien. Y este paso es muy importante, agregar aceite de a poco, en forma de hilo, para que de esta forma emulsione bien la preparación y quede aún más cremosa. Con estas cantidades justas de agua te va a salir con una textura cremosa, ni muy espesa ni muy líquida. Una vez que esté todo bien procesado, lo guardamos en un recipiente, puede ser de vidrio, pero yo usé este de plástico que es reutilizable. Y dura más o menos a la heladera unos 5 días. Lo pueden usar tanto en alguna tostada, como en reemplazo de la mayonesa, o incluso en algún sándwich también queda genial. Si les gustó la receta, se pueden suscribir al canal para ver más.